Música Vino a mi la mano de Jehová Y me llevó sobre un bañe de huesos secos Y me hizo pasar cerca de ellos Y eran muchos y por cierto secos Y me dijo el Señor profetiza sobre ellos Y vivirán aquí la mano de Jehová Ese que profetizó y hubo un gran temblor Sobre aquel lugar y los restauró Como un gran ejército se levantó Dios con su gran poder los resucitó Dile a mi pueblo así ha dicho Jehová Sopla sobre estos muertos y vivirán La casa de Israel voy a restaurar Con mi poder y gloria se levantará Se levantarán Se levantarán Se levantarán Se levantarán Por tanto profetiza Y pueblo mío Dice Jehová De aquí pondré mi espíritu Solo Dios te puede rescatar Solo Dios te puede rescatar Y restaurar Solo Él Él Tiene autoridad Si estás pasando por la prueba Él te sostendrá Si vas por el desierto Si vas por el desierto Él te llevará Te tomará de la mano Y no te dejará Dios te da las fuerzas para caminar Si te encuentras en seguía espiritual Si tu altar Si tu altar se ha derribado Él lo levantará Solo Dios tiene el poder y la autoridad Solo déjate usar Dios te levantará Dios te levantará Te levantará Te levantará Dios te levantará Dios te levantará Dios te levantará Amén